Señores, gracias por continuar con nosotras y con Franklin a esta hora de la mañana. Como le decíamos, en Santiago tenemos a un diputado que próximamente ya asume como senador de la República, José Paliza, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos problemas para nosotros. Grato placer estar con ustedes. Gracias, ahora la escuchamos. Perfecto, ahora te escuchamos, Paliza. Grato placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Por supuesto, y te sentimos ahí como muy cercano, que estás en el estudio. Frente a frente. Paliza, te han escogido el partido. No, la tecnología no hay dudas, que es algo que nos pone cerca cuando estemos lejos. Efectivamente, el Partido Revolucionario Moderno, que es tu partido, te ha escogido para representarle en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, dinos qué perspectiva tienes, porque a fin de cuentas es un consejo donde las posibilidades de la oposición de hacer algo son escasas, en el sentido de que hay una mayoría bastante abrumadora controlada por el partido oficial. Bueno, para mí, primero quiero agradecer a la dirección del Partido Revolucionario Moderno el hecho de que nos haya escogido para representarles como segunda mayoría en el Senado ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Para mí tiene un simbolismo especial, porque debo confesarles que ingresé a la Escuela de Derecho en 1999 esperanzado con que la ola de reformas que se iniciaba en la década de los 90 podría impulsarme a mí, un joven, a ejercer la carrera del derecho en un ambiente de ejercicio independiente, sin injerencias de poderes ni de personalidades. Y frente a ese sueño inconcluso, por decirlo de alguna manera, algunos años después, tengo la oportunidad de trabajar o de elaborar, de contribuir para retornar a ese espíritu genuino o inocente de la impartición de justicia que debe ser la independencia. Sé que desde la oposición, en un ambiente de minorías, la labor debe ser creativa y en tal sentido unirnos a los mejores intereses del país, de la sociedad en sentido general, para juntos poder impulsar o forzar un proceso que esté a la altura de algo tan delicado como es la escogencia de un poder público, en este caso uno que debe estar al margen, idealmente al margen de todos los intereses políticos y personales porque tendrán estos funcionarios o estos entes la obligación de una delicada función pública. Pero ¿cómo abordar el tema de los cambios en la justicia desde la perspectiva de las minorías? El pasado martes un grupo de organizaciones de la sociedad civil expresó su preocupación por el proceso institucional y desde el gobierno se advierte una actitud avasallante. ¿Qué hará un senador absolutamente en minoría? No hay duda que la democracia dominicana está enferma. Nosotros nos hemos venido exponiendo en cada oportunidad que tenemos. Participar hoy en democracia es difícil y tenemos que buscar la manera, y por eso me uno a las fuerzas y las voces del empresariado dominicano que solicitan por un diálogo, una conversación, la primera de todos los pactos debe ser uno alrededor del fortalecimiento institucional de la República Dominicana. Volver a una ley de partidos, una ley de garantías electorales, y a que en las altas cortes la República Dominicana y en esos órganos tan delicados como es inclusive la organización de las elecciones propiamente, nosotros podamos impulsar ahí objetividad e imparcialidad. Si nosotros no logramos como sociedad volver a tomar y a fortalecer los cimientos de nuestras instituciones democráticas, de la República Dominicana de todas, y la justicia es una fundamental, entonces iremos, cada paso que demos será de retroceso, será hacia atrás y no hacia adelante. Las conquistas de los años 90 han ido desapareciendo en el tiempo, y tenemos nosotros que volver a ellas. Por eso la labor de la oposición en este caso, de los representantes del Partido Revolucionario Moderno, tienen que estar muy unidos, muy cercanos a los grupos de la sociedad en todas sus vertientes, que solicitan de mejores prácticas y que solicitan de funcionarios y personalidades que puedan acudir a esos órganos con la solvencia suficiente para garantizar independencia. Hoy los jueces, la mayoría de los jueces de las altas cortes de la República Dominicana, son gente que tienen la capacidad profesional para participar de esas cortes, pero no así necesariamente su imparcialidad o su objetividad, que es tan importante o más como la propia solvencia académica, la solvencia profesional, que debe tener un individuo para poder ocupar un puesto en las altas cortes de la República Dominicana. Precisamente, señor Paliza, casi en esa dirección exacta iba la pregunta mía, con la conversación el día de hoy. Tu vida parlamentaria en la Cámara de Diputados representando a Puerto Plata y ahora la oportunidad que te da la sociedad y la vida de estar en el lugar y en el momento en que se puedan sustituir las altas cortes, teniendo la jurisprudencia de la evacuación de sentencia del Tribunal Superior Electoral que ha dado perdicioso al sector que tú representas desde el punto de vista del partido político. ¿Puede repetirse eso? Bueno, nosotros hemos vivido en carne propia, hemos sido parte de la sociedad dominicana que ha vivido la contrariedad de un sistema de justicia que no está unido a los mejores intereses del país y sobre todo a la impartición de justicia. Y estas elecciones se han evidenciado en el caso de los revolucionarios o de la familia revolucionaria que evidentemente los que las cortes siempre daban perdedores en los procesos tenían la razón porque éramos la mayoría. Y evidentemente el primero de los órganos que habrá de renovarse es el del Tribunal Superior Electoral que por cierto cumplen o deben ser escogidos este año. Porque hay que recordar que las altas cortes de la República Dominicana tienen un proceso transitorio y escalonado que no todas ni todos los jueces terminan o culminan sus funciones de forma junta o unida sino que hasta más allá del año 2020 estaremos en un proceso de escogencia de jueces y de renovación de parte de esas cortes. Pero yo no quisiera de ninguna manera que mi participación en el Consejo Nacional de la Magistratura se viese matizado necesariamente por los procesos que hemos vivido en el pasado. Evidentemente eso siempre influye y siempre de alguna manera queda algo ahí. Pero nosotros tenemos que mirar hacia el futuro y ver la oportunidad que tenemos como país de brindarle al futuro una mejor, bases más sólidas para su desarrollo futuro. Yo quisiera que ojalá pudiéramos impulsar en un gran pacto político o un gran pacto social, un gran pacto por la democracia aunque ese nombre no necesariamente me agrade mucho pero tenemos que unirnos como sociedad para intentar impulsar un proceso que vaya más allá de una simple renovación de personas en las altas cortes que es un quítate tú para ponerme yo o una, digamos, la impulsión de algunas leyes en el Congreso Nacional que no estén lo suficientemente sólidas para poder soportar el futuro. Nosotros tenemos que elaborar y trabajar para el futuro viendo que el dada en la vida es estático y que los que hoy ostentan posiciones, inclusive de mayoría evidentemente en el mañana, en un país, en una república, no lo tendrán. Bueno, hay un aspecto que me gustaría recordar que al Consejo Nacional de la Magistratura van dos en este caso por el PRM, que sería Paliza, con quien conversamos y también está otra diputada en representación del PRM Josefa Castillo, en este caso ya después queda conformado, como saben, por el presidente de la república presidente de la suprema, el procurador general de la república y un senador y un diputado del partido oficial Por supuesto, entonces así queda conformada. Hay una idea de cuándo se estaría... Y dos jueces Y dos jueces Y dos jueces de la Suprema Corte de Justicia Efectivamente ¿Cuándo se supone, cuándo, crees, se proceda a ya tener todo el proceso del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Tiene que convocarlo el Ejecutivo? ¿El Ejecutivo lo convoca? ¿Tiene plazos? ¿Cuándo sería? ¿Cómo sería? Bueno, evidentemente hay un mandato constitucional que da fecha de conclusión de las labores de jueces Y por tanto, eso invita a que el Poder Ejecutivo, una vez inaugurada este nuevo periodo congresional Convoque al Consejo Nacional de la Magistratura Me imagino que en los próximos meses o semanas tendrá esa obligación Con miras a invitar a todo interesado que quisiera participar de un proceso Pueda hacerlo, ¿verdad? Y depositar o entregar sus aspiraciones Eso debe ser algo que debe manejarse con mucho cuidado y delicadeza Yo particularmente participé como miembro de la Comisión de Cámara de Cuentas En la Cámara de Diputados de un proceso, por ejemplo, para la escogencia de los jueces De la Cámara de Cuentas Y entonces me surtió de muy triste sorpresa Que luego de toda una labor que hizo una comisión de evaluación De perfiles, de entrevistar gente, de hacerla perder su tiempo Entonces eso se echó a un lado y fueron otros los méritos Los que se asumieron en algún momento para la escogencia de los jueces de la Cámara de Cuentas No quisiera que sucediera lo mismo Eso pasó absolutamente con toda la Corte Eso se vio por televisión Un gran novelón Pero no quisiera yo que en mi experiencia en el Consejo Nacional de la Magistratura Pudiera vivirse una experiencia similar Sino que si nosotros nos abocamos frente a una metodología O un procedimiento a conocer de perfiles De personas de todo sector, de toda edad, de toda forma A participar de esas altas cortes De que evidentemente el proceso que se pueda sacar de allí Sea uno que esté a la altura del momento Quisiera preguntarle, Palisa Bueno, llega un Senado de la República Donde hay una mayoría del Partido de la Liberación Dominicana Van por el PRM, van dos Un reformista y uno del BIS Un reformista y uno del BIS Son cuatro legisladores Yo en cierto modo veía que el bloque de ustedes escogió vocero O presidente del bloque Son solo dos ¿Qué expectativa tiene a partir del próximo martes De lo que se podría hacer Y sobre todo de los compromisos que usted ha asumido con su pueblo Y ahora el Senador de la República En materia legislativa ya desde el Senado? Mira, el país tiene hoy una oportunidad Que desde hace algún tiempo no tenía Y es tener voces disidentes en el Senado de la República Hombres que pueden con su accionar Si así estuviesen lleno de compromisos como deberían De denunciar, de expresar y de contradecir las cosas allí Que no le parecen propias Y quiero que de alguna manera la labor de la oposición En el Senado de la República debe estar encaminado mucho a eso Porque un Senado o un Congreso no debe ser otra cosa Que la cuna de la contradicción en las ideas Porque solamente en contradicción de ideas En el debate uno puede fortalecer la labor real O digamos el ejercicio real No solo del legislador sino de todo el Estado Y nosotros tenemos la gran obligación Desde el Congreso de fiscalizar a los demás poderes Sobre todo al poder ejecutivo Y por tanto nuestra labor allí debe ser una encaminada a esos esfuerzos Sé que somos pocos de la oposición Y por tanto nuestra labor debe estar redoblada Para poder no ser un tema de cantidad Sino de calidad en nuestra labor La que pueda forzar o impulsar mejores prácticas En el Senado de la República Y desde el caso de mi provincia particular Nosotros vendremos haciendo una labor muy similar A la que hasta hoy hemos venido impulsando Que no es otra que estar muy unido A los reclamos de los puertoplateños Por los puertoplateños Sin embargo, nos quisiéramos constituir En un gran forjador de sinergias Tanto entre el sector público como el sector privado Y un gran gestor de inversión No solamente proveniente del sector público Sino también fortaleciendo vínculos con el sector empresarial Y de promotor de nuestra provincia Que tiene tanto que brindar Al interesado en invertir en República Dominicana Porque sin dudas tiene condiciones Que muy pocos otros espacios de la República Dominicana tienen Palicia, te corresponde asistir el próximo martes A la Asamblea Nacional Con la presencia del Presidente de la República Para un nuevo mandato constitucional ¿Qué tú esperas que diga el Presidente en esta ocasión? Bueno, mire, una de las cosas que en el Congreso siempre he tenido la crítica Y que debe de impulsarse Es que la rendición de cuentas debe ir más allá De un simple esbozo De algunas obras Y de algunos planes Nosotros como congresistas deberíamos escudriñar Y analizar profundamente esa rendición de cuentas Y profundizar en ella Uno de los eslabones siempre perdidos que ha habido en el Congreso Nacional Es el tema de la fiscalización Y de la labor que deben rendir las comisiones permanentes Alrededor de la fiscalización De los ministerios o las entidades que están vinculadas a esas comisiones Y por tanto al final de un periodo Poder analizar lo que se entrega Versus lo que uno ha podido ir estudiando a través del tiempo Y hacer que el Congreso sea una especie de gobierno No paralelo en el sentido como se hace en otros congresos del mundo ¿Verdad? Creo que el mejor de los símbolos A lo mejor de las señales Que el Presidente de la República pudiera lanzar Y a mí particularmente como joven Así me obliga o me luce Que debo solicitar Es su compromiso con relación al fortalecimiento de la democracia Y quisiera volver atrás a un tema que habíamos tratado En una de las preguntas iniciales A mí me preocupa profundamente la condición de nuestra democracia Me preocupa la forma en la que se ha ido deteriorando Y derruyendo las bases de la institucionalidad en República Dominicana Y el ejercicio responsable de las mayorías El ejercicio responsable de las mayorías No debe ir encaminado a pensar en el día a día Sino en el mañana Y quisiera que el Presidente diera manifestaciones muy expresas De su decisión de acompañar algunas discusiones Que se han ido recientemente dando Con la idea de fortalecer nuestros partidos Fortalecer nuestro sistema de organización electoral Y fortalecer algunos poderes públicos Que requieren de mejores y más independientes prácticas Yo quisiera ver una demostración del Presidente Encaminado específicamente al fortalecimiento de la democracia dominicana Una última pregunta respecto a un último tema Que en lo que a mí concierne Usted ha visto en el día de hoy Todo lo que ha ocurrido En torno al caso de la adquisición De ocho aviones supertucanos en República Dominicana Este es un baile que también bailaron legisladores Hasta ahora no han salido los nombres Y no es la primera vez que en República Dominicana Tenemos un escándalo de grandes dimensiones Donde se dice que el voto legislativo Ha estado influenciado por el pago de sobornos Ocurrió por ejemplo cuando se anunció El colapso de Baninter o el robo de Baninter Desde el Palacio Nacional Que se dijo bueno La ley monetaria y financiera Se modificaron ciertos artículos por paga Para permitir esto que ha ocurrido en este país Que le costó un millón de pobres más ¿Qué pasa con el Congreso Nacional? Y usted tiene ya bastante tiempo ahí en el Congreso En la Cámara de Diputados Y con estas acciones Que generalmente quedan en la impunidad Y se sabe que hay quienes levantan la mano Cobrando Pero hay una cosa que hay que preguntarle a Paliza también Edith El senador cual que fuera Que he citado en dos de los grandes periódicos del mundo Más otro legislador evidentemente Que alguno de ellos van a permanecer en el Congreso En el caso de los senadores Los senadores del oficialismo Solo salieron Tres o cuatro ¿Procederá el Senado a una investigación? ¿O procedería el Senado a una investigación? Bueno, la experiencia que hay en el Congreso Nacional Sobre todo con algunas investigaciones que se han hecho A senadores en ejercicio No necesariamente es una Que lo suficientemente sólida Para recordarla con los niveles de Vamos a decir De solvencia que deberían tener No quisiera yo prosticar Que en un órgano De colegas Y de un ambiente Inclusive de mucha cercanía partidaria Porque son la gran mayoría miembros De una sola organización política Podrá impulsarse un proceso A la altura de una denuncia tan grave Como esta Que se conoce hoy en República Dominicana Y que está hoy en todos los medios de comunicación Particularmente en mis seis años En mi experiencia como diputado De seis años al Congreso Nacional He escuchado en diversas oportunidades Desde antes de ser diputado La existencia del famoso hombre del maletín A mí particularmente Nunca me han visitado con ese propósito Y no tengo yo ahora mismo La Vamos a decir La La responsabilidad De todas las pruebas Para decir Que en estos seis años En la Cámara de Diputados Ha Ha caminado Niveles de sobornos O de ofrecimientos De esa naturaleza Esto así Sobre todo Porque creo que En un organismo De tanta Con una representación Tan mayoritaria De un partido político específico Las votaciones se dan En su gran mayoría Por líneas O porque viene un interés Mayor desde arriba Para que se apruebe Tal o cual proyecto O tal o cual contrato O tal o cual obra O concesión específica Y por tanto Cualquier manejo De esa naturaleza Que pudiera darse No se da necesariamente En el Congreso Sino que viene producto De jerarquías Mayores Políticas Me refiero ¿Verdad? No necesariamente Del ámbito Estatal o gubernamental Pero no me consta Que en estos seis años De gestión Como diputado Haya dado O haya habido Algún movimiento De esa naturaleza Con un proyecto específico En la Cámara de Diputados Bueno Paliza Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Has viajado Desde Puerto Plata Para estar ahí En Santiago En los estudios De Santiago Y debo decir Que Diego Es una mujer Que cumple Porque me prometió café Y llegué aquí Y me tenía Te iba a preguntar En Santiago La redacción de Santiago El equipo de Santiago Tenía café para ti Si le había prometido Le digo Él me puso una sola condición Para ir a esa entrevista Era café Porque salías Desde Puerto Plata ¿A qué hora? Suerte que no pedió Chicharrones ¿A qué hora te moviste Desde Puerto Plata? Hay que levantarse Un poco después De las cinco de la mañana Y por la mala condición De la carretera Que es un tema Que deberíamos discutir En una distancia De menos de 80 kilómetros Bueno Se hace en hora y media Hora y media Wow Bueno pues Muchísimas gracias A José Paliza Que el próximo día 16 Asumen como senador De la república Ha sido Por seis años Diputado Gracias por estar aquí Esta mañana Nosotras Y Franklin Nos vamos a una pausa Y estamos regresando De una vez Aquí en Enfoque Matina Vamos a ver